No lo quises, no lo quises Dejar que los cuerpos hablen Que bailan cuando se entienden Que la música nos lleve Donde ellos lleven Porque lo que está marcado Nadie puede quitarlo Enamórate bailando contigo Así así, así así, de ahí Enamórate bailando contigo Así así, así así, de ahí La pista está lista Y yo con la pista Donde ellos lleven Que bailes tu llamo Y su río Enamórate bailando contigo La música nos mantiene Así así, bailando Enamórate bailando contigo Que el cuerpo sigue elevando Que el ritmo de mis caídos Y yo con la pista Y yo con la pista Que el sonido no se explica Se va a viajar Y yo con la pista 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 para la febrero Acalé 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 y y y y y y